Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator, estamos aquí en Overlord 2, episodio 10, continuando, donde lo dejamos en este episodio, por fin, elegimos una querida, poseimos a la reina de los elfos, si, y ahora solo nos queda llegar hasta el imperio y destruirlo. No creo que lo haga en este episodio entero, porque, si no, va a ser un poco largo, pero, y tampoco va a apreciar dos episodios, uno largo y uno corto. Bueno, plan de asalto, vamos allá. Si ya esté listo, llevaremos el núcleo vital a la frontera de la ciudad. Tenemos que conseguir, como sea, lanzarlo a la muralla. La energía mágica que soltará, desactivará el escudo antimagia para siempre. Precioso. Recuerde, la primera querida le dará monturas para que cabalguen los esbirros de un tipo concreto. Vale. Kelda puede conseguir lobos para los parduzcos, la ninfa reinas, alamandras para los vermejos, y Juno, ah, Juno, ella se encargará de que los viridios puedan desplazarse. Puede conseguir arañas, dilo. ¿Seguro que está listo, señor? Sí, me quedo con Kelda. Asalto a civitas imperialis. ¡Ajá! Te digo que en realidad tiene que dar igual, o sea, no puede haber puzles que se tengan que resolver solo con un tipo de monturas. Porque si no. Se va a abrir el portal justo debajo, ¿verdad? Mira eso. Con la ayuda de Oxidio, los esbirros han construido tres catapultas. Oye, 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 pronto se está complicando esto, ¿eh? Tres colinas estratégicas en las que se podrían colocar. Tendrás que eliminar a todas las fuerzas cercanas del imperio y traer a la colina el núcleo vital para que pueda enviar a Pestonio con las catapultas. ¡Ah, ya empiezo a inhalar el olor de la matanza! Muchos olores me estás contando. Demasiada estrategia. Vale, vamos a ello. A ver. Pues... Empezamos con cinco. Vale. Ahí estamos. Vale. Así va bien, creo yo. Uy, espera. Que me dejo el cacharro. Que me dejo la bola. No me ha dado ni de coña para conseguir armas buenas, ¿eh? En realidad, las armas que llevo son un poco la primera que me compré. Ajá. Ah, 20 lobos. En plan, gratis. Vale. Supongo que se me moría en algún momento, pero da igual. ¿Son buenos o malos los mineros? No son buenos. Los malos son los del imperio. ¡Ja, ja, ja! ¡Morid! Bueno, si venís en fila ya ni te cuento. Adentro. Hasta por ese. No tengo que hacer todo ello. Ah, vale. Algo más. Este juego siempre se ha recordado por mí como el juego en que los esbirros decían a la verga. Cuando atacaban. Ay, se me ha muerto uno, ¿en serio? Se me ha muerto uno. Ay, los de la bola ya no están. Jolín, los he debido dejar, ¿en serio? A los de la bola. ¿En serio? ¿He perdido la bola? Pues que han seguido andando. No puede ser que han seguido andando, ¿no? Ah, están ahí. Se me han caído. ¿Cómo se ha caído? Tengo que ir pendiente de la bola todo el rato. ¡Arre! Vale, ahí, ahí. Venga. Uy. ¿Hay que hacer algo? Ah, no, vale. A lo mejor hay que bajarla con la... Subirla con la cacharra esa, pero yo que sé. Si le parece que le queda poco maná, siempre puede reponerlo con el núcleo vital. Ah, el núcleo vital repone maná. Ah, qué bien. Eso es bueno. Derribe las tropas del imperio y después lleve a los espíritus con el núcleo vital. Los lobos no llegan. O sea, llegaban. Ah, nos están matando, ¿eh? Ay, no, venid. Jolín, es que no puedo llegar a ellos. Ah, vale, espera. Vale. Que los lobos rompían bien las formaciones. ¡Puma! Voy a esperar, aún quedan bichos. Aún están muriendo mis hombres. Vale, venga, va. Vale, va. A ver el núcleo. ¡Uy, que da uno! Vale, va. Precioso. Me quedo un poco sin vida. ¿Hay un arquero aún? Hay un arquero aún, ¿verdad? Míralo. Chabala que te va a caer. Vale. Ahora usé la catapulta para derribar las tropas del imperio. ¡Oh, oh! Muy bien. ¡Oh! ¡Ah! ¿Me he pasado en serio? Mira que le he dado poco, ¿eh? ¡Ahí! No mueren todos, ¿eh? Nunca. ¡Para allá que va! Muy poco, muy poco. No les ha tocado siquiera. ¿Qué va? Tampoco. Guay. ¿Qué va? Me quedo muy corto, ¿eh? Siempre. Le he dado, pero poco. Ahí. Ahí está bien. Venga. Toma. Se están juntando los ejércitos. No, si me ha dado al general, está a la mitad de hecho. Toma. Y ellos siguen avanzando, ¿eh? Todos convencidos. Hasta luego. Vale, ya está. No olvide atacar también esas torres defensivas. ¿Esas? Vale. Creo que me... No, iba corto. Pedía un poco más. Ahí. ¿Puede ser? ¿Más o menos? Sí. No. ¡Oh! Pues por nada. Por nada. Por nada, por nada. Ahí sí, ¿no? ¡Jolín! ¡Otra vez! Me quedo a nada. Es que me da miedo pasarme. Es al máximo. Esto es al máximo. Hasta luego. ¿Me están disparando aquellos? Sí. ¿Le ha dado? Sí, sí que le ha dado. ¡Bumba! Y además la casa de regalo. ¡Toma! De la onda expansiva. Mira, preferiría que se juntaran los soldados. Así mejor. Hay un montón de arqueros. Me he pasado. ¡Oh! 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 Queda uno o dos. Bueno, queda uno. Más concretamente. Y... ¡Fuera! ¡Oh! Vaya bueno. No rueda ahí, ¿eh? ¡Uy! ¡Huyen! ¡Ah! ¿En serio no le das? No rueda la bola, ¿eh? ¡Oh! Es que han venido. ¡Uf! No he sido así. ¡Rápido! ¡Ya va! No ha estado muy bien esto, ¿eh? Podría haber... Haberlo hecho mejor. Pero bueno. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Venga, hombre! Vale. Aún me queda, creo que una torre. Así que vamos a intentar tumbarla. Queda esa de ahí. ¡Ahora! ¿Buena? ¡No! Muy corto. Como siempre. Ojalá se viera de dónde apuntas. ¿Qué dices? No hay nadie. Quedará uno, a lo mejor. No queda nadie. Alá. Alá, vámonos. Alá. ¡Oh! Que sí que había gente. Alá. Alá, ya está. Casi, pero no. Ah, ¿he dejado gente de la catapulta? Sí, vaya, he dejado los de la catapulta Ahora sí Para que alguien lo pille, ¿no? Ahí Ahora sí ¡Oh! Un catalizador ¡Oh, no! Tío, le es un problema Te tienes que chocar contra algo Para que esto valga de algo ¡Pero venid! Seré imbécil ¡Jolín! Que no viene, ¿eh? No me da tiempo de llegar a la catapulta ¡Oh, oh! Me he atrapado ¡Oh! Estoy perdiendo soldados Ahora hay que matarlos Sí o sí, he perdido el núcleo Eh, como había un... Como había una tienda de campaña También están saliendo infinitos ¡Oh! Ahora ¡Volvemos! ¡Ah! Por él Le queda nada, ¿no? ¡Oh! Se ha tocado contra el catalizador Madre mía Los catalizadores nunca fallan En la química Ah, ya está Ah, para adentro Tumba de eso Mira, ya han pillado el catalizador Oye, oye, oye Esa que la sigue Coméoslo Grecioso Vámonos Aquellos llegarán Ahí al lado ¿Verdad? Supongo que llegarán sanos y salvos Otro catalizador Sí ¿Verdad? No se olvide de ir a la sala de la magia Para asignárselo a un conjuro ¿Verdad? 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 ¿Qué hacen? ¡Oh, no! Tiran diamita Se ha matado uno, creo Ah, ellos explotan Ah, sí que explotan Hoy Vale Bueno, hoy no ha muerto nadie De los míos Podrían, pero no Eso es vida por mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, qué molo! ¡Cómo molan! Son una ristra ¡Ay, cómo molan! Son un cien pies humano Súper guarro Un cien pies humano De soldados Ok ¿Habéis soltado el bicho? ¿Habéis soltado la bola, verdad? Como si os viera Mírala Lo habéis soltado ¡Hala! No la soltáis nunca Bueno, es el que os lo ordene ¿Podemos quemarle? Sí, pero vas un poco coñazo Vamos a dar una vuelta Mientras tanto Vamos a dar una vuelta No ¿Sí? No, creo que no Se ha ido ahí atrás ¡Corre, corre! ¡Qué perra! ¡Corre, corre! No hay nada No Es que se ha ido aquel Vamos a ver si le damos Venga, va ¡Hala, ya! ¡Ja, ja! ¿Dónde vas? Ah, podríamos haber destruido ahí También Esto por aquí ¡Hemos llegado! ¿Ya? Ok Vamos, va Segunda ganapulta Una bola ¡Adiós! Un montón de arqueros, eh Y estas flechas Sí que nos dan Es que no puedo matar tantos A la vez Oye, oye, oye Que me muero ¡Hala, hala, hala, hala! Pero, ¿y tío? ¿Y esa vida? Qué fuerte Que quitar un montón Al menos aquí me curo, ¿no? Infinito, pero Parece que están esperando A que los manchaquen De vez en cuando Hay que salir y Curarse, eh Al menos aquellos huyan Vale, golpe y huimos Oh, quiero salir Quiero salir Vale, ya da igual No quedan ya No están en formación Ya da igual Oh, ¿en serio? Mírala Nada, no lleva Demasiado poco No hemos matado ni a ese Ahora No, tampoco Llega por el Por el movimiento Pero eso no es llegar Ahí Tampoco Ah, sí que ha valido Nah, esto ha sido Al tope Demasiado Ah, pues sí Digo, funciona O no No, pero porque Esto ha sido al tope Para que estaba muy lejos ¿No la has roto? ¿No la has roto? ¿Ahora? Ahora ¿Ahora? Buena Buena Hay que darle dos golpes Parece Pero ahí ya no tiene soldado Entonces realmente da igual ¿No? Toma Ay, no le he roto Uh, que va a llegar Hasta luego Perfecto Me voy a curar Y nos vamos Maravilloso Bien hecho Caballeros Ha sido un placer Oh, me disparan Hola Pero cuánta gente Muere ha muerto What? Ostras ¿Qué ha pasado? Ostras Qué horror, ¿no? Ah, que hay una torre ahí Vale, vale Es la torre La que dispara un montón Vale, 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 vale Es que como no me ha dicho nada Ah, vale Pero aún está marcada la torre Aún está marcada Hay que repetirlo todo Oh, qué mal Yo que sabía No lo había visto Vale, ya está Mientras llega la torre de asalto No llega, no Ahí Ah, justo Sí Por la onda es pasivo Ojo No va a llegar Llega pero poco Esa va directa Y esa más o menos Adiós Este al máximo Oh, directa Un poco menos de al máximo Ay, no lo hemos roto En serio Tiene que ser la madera Entiendo Me preocupa más aquella Que todavía tiene soldados Venga Pues si ahora no hay nadie Sobre ella ¿Qué me va a hacer Cuando llegue? Son tres golpes entonces Ah, aparecen soldados ¡Uy! Qué mágico Aparecen soldados encima Vale, y ahora ¿Queda algo más por aquí o qué? ¿Quedan aquellos dos? Nos pueden hacer la vida imposible Vaya Está el árbol Que son dos arqueros Pero es venganza ya Ah, da igual Espero no morir ahora Ya no está la torre Así que no deberían Dispararme mucho, ¿no? Antes lo que disparaban Era en la torre Ya está No ha muerto nadie Me queda un Quedaba ahí un chaval Claro Adiós Bombarderos Atrás, atrás, atrás Eso te iba a decir Van a morir ellos Por la explosión Atrás No sé bien cómo pasar No, no había visto esta No había visto esa bomba Alá, tíos Van a morir todos Da igual No había visto esa Culpa 100% culpa mía No la había visto Me los ha matado a todos, ¿eh? Bueno, da igual Veo tan inútiles a los de azul Nunca veo que revivar a nadie Tampoco hace falta Venga, a ver Supongo que podemos pasar corriendo Aquí a la derecha O a la izquierda O a algún lado Claro, pero No llegamos a ellos Se tendrían que automatar Esto no se puede romper, ¿verdad? No Oh Vámonos Corred Vamos a hacerlo corriendo Si no Ay, pero que me se asustó Pensé que ese era el spawn de lobos Y ya me he quedado sin Sin mana No, pensé que ese era el spawn de Parduzcos Como que la torre se ha atascado ¿Qué torre? Esa No, 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 no No se les puede dar la vuelta, ¿eh? Ah, que me he encerrado Ah, que me he encerrado Solo le he empujado, ¿eh? No, 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 no Sí Siempre el señor me recordará por mis orígenes No por mis actos venideros Me han abierto la puerta No me abren Habrá que disfrazar a los esbirros, puede ser A lo mejor hay que disfrazar a los esbirros Uy, qué cansino Todavía están tirando bombas por allá No es que me pueda disfrazar ni nada No, no, ahí están las torres Las he visto Hay algo allá arriba No sé entonces qué vamos a hacer Ah, por aquí Vale Aquí seguramente haya para disfrazar a los... Ah, nada No hay nada Pedazo de mierda, ¿no? ¿Y cómo entro? Ah, no hay nada Ni siquiera es sólido Les he hecho entrar, ¿eh? ¿Verdad? ¿Algunos han entrado? ¿O no? No exactamente No exactamente Pero no puedo No es como si pudiera hacer nada, ¿eh? Volver a la... Volver a la torre, pero... O sea, volver a la catapulta Pero la catapulta tampoco es que llegue... No llega hasta allá, ¿eh? A disparar no llega No entiendo No se cierra No hay manera, ¿eh? No, está hecho para que no puedan pasar, ¿eh? O sea, aunque la puerta para que esté abierta está cerrada Hay que hacer algo ¿Qué dice? O sea, ¿qué tengo que hacer? Pon una catapulta de la tercera colina Jolín, pero... No puedo pasar Ah, vale, por aquí Ah, no Por aquí no Estás todo cerrado No entrarás Jolín Pues no sé qué... Ah Gracias Gracias Muchas gracias, ¿eh? Yo ya estaba ya perdido No sabía lo que tenía que hacer Son gnomos Ah, no, son patos Entiendo que la bomba romperá la puerta Toma Buenas tardes Buenas tardes De una mierda de plan de contingencia que tenéis Oh Oro ¿Ya está? Ah, ya falta el núcleo, ¿verdad? Bueno, supongo que ya que no hay nadie aquí dentro La puerta es mía, ¿no? Ah, se me cierra Total, no la cerraba nadie Va adentro Chico, aquí ¿Que no lo ves o qué? Vale Oh, ¿en serio? Qué guay Tiramos el núcleo Supongo que da igual la distancia, ¿no? Por lo más lejos que pueda Allá que va Oh El supurante grano Qué asco A ver, falta romper las Las torres, supongo que sí Ostras Pedazo área de De alcance, ¿no? Maravilloso Ha, ha, ha He matado uno Va, tres Creo que tres Ojo que va En todo el medio Ajá Hasta luego Es cuando la música se pone épica Pongo que vienen más Que tienen mucha área Estas bombas Ah, pensaba que Pensaba que avanzarían menos O sea, más Un poco corto me he quedado Ahí que va Ah, me he pasado ahora Me paso, me paso Mato a muchos Pero no los mato Si los doy al centro Los mato a todos ¿Corto? No, ahora bien Bueno Total, para los cuatro tontos Que se reforman Fasca ¿Algo más? Me siguen llegando Parece No, pues esos son Habitantes de la ciudad Eso era gratis Ya, es que Luego no me quiero acercar Y que haya Muralla ni nada así Entonces No sé ¿Nos podemos ir ya o qué? Bueno, si hay más enemigos Volvemos a la catapulta ¿Ves? Aún quedaban Son soldados esos Están muy desorganizados ya Está en la mierda Bumba No llega O sí Bueno, la mitad Me encanta cuando Porque cuando pierden una formación Se unen a la más próxima ¡Hala! De bocas La señora sigue vivo Hombre, no sé yo Demasiado cerca No sé yo Oh, no Son bombarderos esos Sí, van a ir entrando Vale ¡Vámonos! ¡Abajo! ¿Tú qué te crees? ¿El héroe de Roma o qué? ¡Jolín! ¡No! ¡Atrás! ¡Vámonos! Bastante idiotas sois ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No, pero no vayáis! ¡Jolín! Vale, ya está Bueno, he perdido a todos los míos Ala, así va bien Maravilloso ¿Cuánto llevamos? Vamos a hacer una hora Dentro de poco ¿Ves? Lo dejaremos Lo dejaremos En el siguiente punto de control Y ya la siguiente Terminamos la Seguramente Aún quede todo El boss final Ay, la manmorra Y todo eso Mira que tetas Mira, mira, mira ¡Ojo! Dos de estos ¿Puedo volver a la catapulta? Porque yo vuelve ya Bastante rápido Vuelvo corriendo, eh A la catapulta Pensábamos que ya no quedaba energía Todo un detalle Por vuestra parte Traerla hasta nosotros Oh, no ¿Puedo volver a por el...? Ah, que él va a pillar Voy corriendo A ver si lleva la catapulta Ah, no Al menos para ese De boca El otro estará muy cerca Creo ¿Verdad? Puede ser Ah, no, está ahí No sé si el combate Estaba pensando Para hacerse así Pero me parece Una buena opción Es un buen plan, ¿no? No, me paso No, así hago lejos Así muy corto Ah, pues ya está Fácil Uy, hola, perdón Buenas tardes ¿Algo más? No Ya está Que alguien pille la espada Porfa Está bastante guapa Has entrado en Cibas imperialis Cibitas Dereba los cuatro temblos Para superar el escudo Que alguien del palacio Luego el solario Este será un títere Del otro Está activado gracias A esos cuatro santuarios Bien Ahora voy a acabar Con estas bobadas Esa energía mágica Es nuestra Deléitese Con la vida de la ciudad Y sus sonidos Es importante Mola De sus sonidos Y de pronto Se oye alguien gritando Jolín Volver a ver al imperio Bajarse los pantalones Escuentras todas Ante el overlord Historio está buscando Algún lugar En la calle Para colocar un portal Ah A Solarius Le va a hacer mucha gracia Tu arrogante perseverancia Bárbaro Y cuando te haya robado Toda la energía Y haya aniquilado Tu ejército de ratas Reducirá tu diminuto dominio A una sucia cloaca Y reconstruirá esta tierra Con su gloriosa imagen Este será el malo de verdad Le encanta escuchar Su propia voz ¿No? Estorio Solo puede colocar Un portal detrás De la barrera Pasear otro lado No Vale Todos Cuidaos del oro Corred Normal Mi mansión está en ruinas Estoy arruinado Mi seguro No cubre actos De overlords Demoníacos Me ha destrozado La bodega Cuantas huevas cosechas Echadas a perder ¿Dónde están los esclavos? Tienen que ponerse A trabajar enseguida No Es él Así Rápido Hay que proteger La vajilla de plata ¿Para qué? Se me da igual No sé, ¿no? No hace falta ¿Para qué vale matarlos? Debería hacerse daño Por su propio tal Pero parece que no ¿O no? ¿Dónde vais? ¿Para vosotros? Maravilloso El primer punto de guardado Lo dejo, ¿eh? Jolín, cuánta vida Me quitan los arqueros No es normal, ¿eh? Están bebiendo Magia Se va a convertir En un monstruo Muy vivo Listo para Matar Oh, Dios Ah, vale Zombies Es zombie de mierda O sea, tampoco Maravilloso En cuanto haya un punto De guardado ¿Qué te voy a dar a ti? Seguro que puede robarlo Seguro que puede robarlo En el suburbio Por favor ¿Qué efecto ha sido Ha sido tan cutre O sea, por favor Ha sido súper cutre, ¿no? Parecía de una película Serie B Le ha tirado un rayito Así, mal Oh, guardado automático Vale Ok, pues lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima En el siguiente episodio Seguramente Aquí vemos O no No lo sé Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!